Yo quiero que cantara una canción, pero que ustedes me acompañen. ¿Amen? Anoche la estuvimos cantando, pero hoy día quiero que la volvamos a cantar. Es una alabanza que dice, dile chao a la tristeza y ustedes van a decir. ¿Cómo es? Chao, 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 chao. Dile ven a la alegría. Dile no a la derrota. En Dios hay victoria todo el día. Pero ¿sabe qué? Espérenme un poquito. Yo creo que si lo decimos de esa forma y de esas ganas, no se va a ir jamás la tristeza. Y si decimos, ven, 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 la alegría tampoco va a llegar. Así que póngase de pie, hermano. Y contento alabemos el nombre del Señor. Pero dígalo con fuerza. A ver, hagamos de nuevo un ensayo. Dile chao a la tristeza. Chao, chao, chao. Dile ven a la alegría. Ven, 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 ven. Dile no a la derrota. No, no, no. En Dios hay victoria todo el día. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor Jesús. A ver, con su palmita. Acompáñeme. Eso. Para ti, Señor. Tu pueblo hoy día se ha reunido para alabar tu nombre, bendito Rey. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Gracias, Señor. Deja la tristeza atrás. Ven ya, ven ya. Me encanta y sé feliz. Si la iglesia se reúne para adorar a Dios, la alegría tiene que fluir. Deja la tristeza atrás. Deja la tristeza atrás. Ven ya, ven ya. Me encanta y sé feliz. Si la iglesia se reúne para adorar a Dios, la tristeza tiene que salir. Las decepciones de este día y que sacan la alegría, usted tiene que olvidar. Él nos dio este momento para olvidar el sufrimiento. Hermano, esta es tu hora. Deja la tristeza atrás. Abre hoy tu corazón. Dile adiós a ese temor. Llegó la hora de hacer fiesta en Dios. Deja la tristeza atrás. Ven ya, ven ya. Me encanta y sé feliz. Si la iglesia hoy se reúne para adorar a Dios, la alegría tiene que fluir. Deja la tristeza atrás. Ven ya, ven ya. Me encanta y sé feliz. Si la iglesia se reúne para adorar a Dios, la alegría tiene que fluir. Gracias, Señor. Ahí usted, muévase de su asiento, muévase. Gócese en la presencia de Jesucristo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Este el burga es sagrado. Nuestro Dios ya lo ha limpiado. Y pertenece al Dios de los cielos. Donde Él está presente. Todo es muy diferente. La amargura se transforma en amor. El mañana no es nuestro. Pare ahora un momento. Hermano, esta es tu hora. Abra hoy su corazón. Diga adiós a ese temor. Llegó la hora de haber fiesta. Déjala tristeza atrás. Ven ya, ven ya. Me encanta y sé feliz. Si la iglesia se reúne para adorar a Dios, la alegría tiene que fluir. Déjala tristeza atrás. Ven ya, ven ya. Me encanta y sé feliz. Si la iglesia hoy se reúne para adorar a Dios, la alegría tiene que fluir. A ver ahora repita conmigo. Y fuerte, ah. Dile chao a la tristeza. Dile ven a la alegría. Dile no a la derrota. En Dios hay victoria todo el día. Dile chao a la tristeza. Dile ven a la alegría. Dile no a la derrota, en Dios hay victoria todo el día Deja la tristeza atrás, ven ya, ven ya, me encanta y sé feliz Si la iglesia se reúne para adorar a Dios, la alegría tiene que fluir Deja la tristeza atrás, ven ya, ven ya, me encanta y sé feliz Si la iglesia se reúne para adorar a Dios, la tristeza tiene que salir Deja la tristeza atrás Gloria a Dios, santo es tu nombre ¿Cuántos creen que el problema ya se fue y va a pasar? Gracias por ver el video